Llegó tu amor Y en un instante me trepó Sin preguntar Sin un aviso quiso entrar Al fondo de este corazón herido Que ahora siente con cada latido Oigo una voz diciéndome Que todo va a estar muy bien Que no lo deje escapar Siento volar Cuando estás tú Siento tocar El cielo azul Sin duda Todo es por ti Quiero alcanzar Lo que soñé Quiero besar Lo que haré leer No hay más que decir Me he enamorado de ti Llegó tu amor Y me hizo fuerte en el dolor Sin preguntar Sin pedir nada Me curó El fondo de ese corazón herido Que ahora vive con cada latido Oigo una voz Oigo una voz Diciéndome Que todo va a estar muy bien Que no lo deje escapar Siento volar Siento volar Siento volar Cuando estás tú Siento tocar El cielo azul Sin duda Todo es por ti Quiero alcanzar Lo que soñé Quiero besar Lo que haré leer No hay más que decir Me he enamorado de ti Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes Te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Que haría lo imposible Por quedarme cerca De ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes No pido nada más Que están entre tus brazos Que están entre tus brazos